No me digas que soy frío Segundo es lo que ves Dame, 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 dame solo lo mejor Pero toma, toma todo porque todo te lo doy Dame, 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 dame tu respiración Pero toma, toma todo porque todo lo que tengo te lo doy No me digas que peleando nos decimos la verdad Me parece que gritando nos herimos nada más Esta historia de los celos nos quebró por la mitad Lo primero es que te quiero y volvamos a empezar otra vez No me digas que soy yo el culpable De lo que sufrimos hoy Dame, 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 dame solo lo mejor Pero toma, toma todo porque todo te lo doy Dame, 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 dame tu respiración Pero toma, toma todo porque todo lo que tengo te lo doy No me pongas un castigo que no creo merecer Lo primero es que te quiero Lo segundo es lo que ves Dame, 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 dame solo lo mejor Pero toma, toma todo porque todo lo que tengo te lo doy Dame, 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 dame tu respiración Pero toma, dame, 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 dame solo lo mejor Pero toma, toma, toma todo porque todo te lo doy Dame, 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 dame tu respiración Pero toma, dame, 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 dame